Muchos de vosotros ya las conocéis, somos amigas porque nos unió el periodismo deportivo. Vamos a contar anécdotas curiosas. Quiero que una de las más fuertes fue cuando iba a Escopio Macedonia, la Supercopa del 2017. Y cuando lo fui a abrir, 7 de la mañana, me explotó en la cara. Por favor, los trapos sucios no, ¿eh? No. Unas horas de que como periodista deportiva, nosotras te hagamos las preguntas. ¿Has estado con alguien que no nos hayas contado a nosotras que nos lo cuentas tú? ¡No! ¿En serio? No, no, no.